La maratón está aquí en pieza, entonces pues nada, está acá engañando el parche que la cosa fluye. Hola, mi nombre es Daniel Bejarano y soy del proceso Ojo Alcancocho y gestor cultural de Bogotá. Estoy aquí en La Motilona disfrutando un poco de este espacio alternativo de cultura, de arte, de un poco de lo que es Bogotá también, esa Bogotá diversa, esa Bogotá llena de cultura. Hola chicos de La Motilona, somos El Puente y les mandamos un saludo inmenso y agradecimientos por invitarnos acá a este evento, muy chévere. Nosotros somos El Puente y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Yo soy Hugo Alunera y ya es Acupercu. Nada. Nada. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.